Bueno, pues en Prova esta mañana hemos presentado nuestra propuesta para el audiovisual español, para el audiovisual de todo el Estado, de comunicación. Y bueno, básicamente lo que hemos hecho ha sido pensar que nos estamos quejando los productores desde hace bastante tiempo, con toda la razón, porque realmente la comunicación de audiovisual está muy complicada. Y dijimos, bueno, nosotros siempre intentamos, si ponemos un problema, ponernos más. Entonces lo que dijimos es, vamos a ver primero, antes de nada, las propuestas de cómo lo están haciendo los otros países europeos similares al nuestro. Hemos estudiado 24 países europeos, de todas y sus fuentes de financiación, cómo lo están gestionando, cómo lo están tramitando. Y bueno, nos hemos dado cuenta de que realmente se hacen cosas muy potentes, de que se hacen cosas muy útiles para el audiovisual. Y a partir de ahí hemos sacado nuestras propias conclusiones y nuestras propias propuestas. De entrada lo que decimos es que podríamos dotar al ICA de 158 millones de euros anuales y básicamente hemos hecho una propuesta que está detallada de cómo lo iba a ayudar al audiovisual. Nosotros no queremos hablar de cine, hablamos de audiovisual, porque se debería ayudar a documentar, a la animación y a la ficción también para la televisión, aparte del cine. Y por estos 158 millones también decimos cómo se podrían recaudar esta cantidad de euros. Por una parte los 66 millones del fondo del Estado, por otra parte 54 millones de la diferencia de esta rebaja del IVA, que esperamos que haya de 21% al 10%, este 11%, son 54 millones, los podríamos también para las ayudas al cine. Luego una parte de las televisiones privadas solo un 25% de lo que ellos ya están poniendo, que el gestione el IVA, que el audiovisual porque el gestione el IVA. Y luego por otro lado también un canon que grave a estas plataformas que ahora también están en nuestro país, que se están beneficiando, que también lo hacen muchísimos otros países. Esto sería una parte de 20, 20 millones de euros. Por esto al final asumimos a estos 158 millones, que creemos que sería un primer paso importante para realmente creernos en el audiovisual, ponerlo como un sector estratégico, y a partir de aquí, bueno, pues que podrías introducirnos cosas.